¿Qué es lo que están? ¿Qué placer? Son primeras de para mí, como no sé, y también hacen una cierta envidia, porque esa mañana están haciendo lo que tú hacías. ¿Y lo están haciendo bien? Sí, lo están haciendo, y están muy bien bailando desde la vez, y aportándolas, para que no te quede. Rápido, ¿la comunicación tiene una participación necesaria con Richie al día de la noche ahorita? ¿Qué es lo que dices? Bueno, por lo menos, hoy es difícil. Hoy es difícil, pero normalmente, para mí, pues no lo veo, pero conlleva un compromiso de con Richie. Hay que llenar todas las partes. Hay que llenar todas las partes. Y entonces, hay un compromiso más determinado, si esa persona, más solita ahí, que no tiene la orquesta, lo puede hacer, pero no lo puede hacer, y lo tiene un poco aceptable. Pero, por qué es, por esa señora que está allí, que está viejita, que se ponga de pie para que la vean. ¿Ostedes qué? ¿Puedes tomar? ¿Puedes decir? ¡Qué hermoso! 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 Néstor el Profe te va a acompañar en el tema Yo Sé Que Te Amo, a continuación, un momento romántico, muy lindo, gratis y a todos los chiles, Néstor. Ok, entonces, para que se metan en el mood, esta es una canción de amor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Entonces, cuando ellos se cantan, es difícil porque hay que afinar la voz mientras uno está sintiendo cosas raras en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Y ellos, 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 no, no, ellos son amigos, ahora no hay nada, pero en la canción, están locamente enamorados, ¿ok? Entonces, vamos a ver si ustedes sienten esa alma y esa fila y la bala, que ellos están en la razón, ¿ok? Ay, sí, 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 sí. ¡No, no, no, no! Porque todo el tiempo Yo siempre Yo siempre Porque Solo tú sabes O perderme Yo sé que te Te arrepiento Y al mismo Solo tú También sé Si has Tu Porque Porque Yo siempre Yo siempre Te arrepiento Te arrepiento Sué 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 Tu Amor El Se Se Te arrepiento Te arrepiento Te arrepiento Te arrepiento Te arrepiento Porque Extraño Yo no Más Te arrepiento En un Calor Yo siempre Te arrepiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!